¡Somos milotivos! ¡Somos milotivos! ¡Somos milotivos! ¡Somos milotivos! Gracias, gracias por el... ¡Somos milotivos! ¡Somos milotivos! Eh... Sí, eso me falta. Ah... Bueno, me imagino que ya lo han escuchado. Son cosas que saben del corazón. Son cosas que... Que cuando uno está fuera del país, se sienten muchísimo más. Venezuela le echamos muchísimo de menos lo que estamos fuera. Y esa inspiración seguramente sale de esos días y de esos... eh... momentos que uno desearía estar aquí, ¿no? Lamentablemente... El trabajo nos lleva por un lado para otro. Pero Venezuela siempre la llevamos en el corazón. Venezuela... Es nuestro país... Y no... No nos cansaremos de escribirle canciones. Esto es solamente una excusa para decirle... Venezuela, te quiero. Venezuela, te amo. Venezuela, te amo. A Malanga... A Malanga... Son manifestaciones... De afecto y cariño que le tenemos a nuestro país. De ahí sale la inspiración para escribir esta canción que se llama... Justamente Vinotinto. Para darle coraje... Fuerza... Valor... A todos nuestros deportistas... Y por supuesto... A nuestra gran selección... De fútbol... Que estoy seguro que vamos a ir... A un mundial... ¡Por fin! Y a todos los chicos que nos están representando en la Olimpiada... ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Para este momento... Me va a acompañar... El maestro Adango... Capitán de la selección... Y Tomás Rincón... Y de la NBA... El señor Vázquez... ¡Mucha suerte! 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 esta canción que se llama Vino Tinto, señores. Y me trajeron la camiseta, por supuesto. Gracias, llano. En el cielo que lo alcanzaré no importa lo alto que esté no hay nada imposible si pones lo que hay que poner por más que el viento no juegue a favor más fuerte se me hace el olor por más que caiga me levantaré ¿Qué significa poder? Invento, me pude si no lo pido fuente de pura nación con esa coraje y el valor que te vuelve el corazón Vino, vino, vino de cada rincón es lo que siento que soy orgullo de cada rincón de nuestra nación Eres reflejo de lo que yo soy de un pueblo que quiere soñar Eres el grito que llega de al norte y al sur por más que el viento no juegue a favor más fuerte se me hace el olor por más que caiga me levantaré Eres el grito que significa poder que la nación que tenga que ser el olor que te vuelve el corazón que te vuelve el corazón y en el corazón y en el corazón y en el corazón es el dolor de mi corazón Que es lo que siento que soy Orgullo de cada rincón de nuestra nación Orgullo de cada rincón de nuestra nación Pino Tinto, Pino Tinto Pino Tinto, Pino Tinto Pino Tinto, Pino Tinto ¡Viva mi cielo, te alcanza a ver! ¡Viva mi cielo, te alcanza a ver! ¡Viva mi cielo, te alcanza a ver!